Hola, hola mis tejedoras. Hoy nos vamos a aprender a hacer ojales verticales. Estos son ojales que vamos a intentar hacerlo para que sea así por el parte derecha y por el parte revés. ¿Veis qué bonito se ve? Y además es tan indiscreto que cualquier pretilla o cenefa se ve ideal. Yo aquí estoy haciendo un labor y a la vez os estoy grabando el vídeo cómo se hacen estos ojales. Esto puedes hacer, yo veis, yo estoy tejiendo una cenefa o pretilla, esta parte que se llama para cerrar, por separado y luego voy a unir a la prenda que tengo. Pero también se puede hacer en la misma prenda cuando tejes con ida y vuelta y tienes tu pretilla. La única cosa que, bueno, cuando ya voy a enseñar ahora cómo se teje, pues tú tienes que tejer cuando finalizas también por un lado hasta el final de la labor. Y pues no hay ningún misterio. Aquí es de verdad súper, súper, súper fácil. La única cosa que hay que elegir bien los botones, estos botones, en mi caso son 3,5 centímetros. Tú tienes que saber en cuántas filas cabe tu botón. En mi caso son como 7 filas, bueno, 7 filas, como 7 puntitos estos. Entonces, el ojal es, bueno, 7, 9, 9 puntitos, 9 puntitos estos. Entonces, el ojal tiene que ser dos puntos más cortes. En mi caso son 7 filas. Entonces, si el ojal ocupa 9 filas, oye, no, si el botón, perdón, ocupa 9 filas, el ojal 7 filas. Y ahora vamos a ver cómo se hace cenefa. Pues cogemos aguja y montamos 12 puntos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esta parte de momento vamos a tejer sin ojales y otro sin ojales. Entonces, después de cada punto vamos a aumentar un punto. 1, otro tejemos con punto derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Último siempre vamos a tejer con el punto derecho. Damos la vuelta y ahora igual que antes, habéis visto, quitamos primer punto. Los aumentos tejemos con el punto derecho. Lo que hemos tejido con punto revés, hebra delante, quitamos el punto. Aumento, punto derecho, quitamos el punto. Punto derecho, quitamos el punto. Y ya está. Y pues así continúas tejiendo hasta el primer ojal, por supuesto. Ya te va a salir una cosita así, doble. ¿Veis? Dentro está hueco. Aquí hay ojales y dentro está hueco. Entonces, para empezar yo tengo que saber dónde está mi centro. Como ya tengo aquí 12 puntos, pues en la mitad está mi centro. Siempre tiene que terminar si tejemos con, digamos así, con cosas dobles, como tejo yo. O si tejes con punto derecho, punto revés, pues tienes que terminar en el punto derecho. No en el punto revés. Siempre en el punto derecho. Entonces, empezamos. Quito el primer punto, tejo punto, quito punto, tercer punto, cuarto, quinto, sexto, Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Es justo la mitad de mi pretilla. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues ahora doy la vuelta. Hago aquí un aumento, así. Aquí está mi hebra. Entonces, hago un aumento así. Y quito este punto revés. Así lo quito. Aquí está el aumento, aquí quito el punto. Entonces, tejo estos puntos. Es mi segunda fila. Mi tercera fila. Quito el punto. Tejo primer punto. Tejo todos estos puntos. Cuando llego al último, aquí está la hebra. Esto es lo que hemos hecho como aumento. Intercambiamos sentido del punto y tejemos junto con la hebra. Así. Doy la vuelta. Otra vez aumento. Así. Así. Quito el punto. Este es aumento. Bueno, esta es la hebra. quito el punto. Tejo mi cuarta fila. Doy la vuelta. Tejo mi quinta fila. Y hasta la hebra. Otra vez doy la vuelta al punto y tejo junto con la hebra. otra vez aumento así quito este punto sexta fila dejo mis puntos y mi séptima fila empiezo a tejer y llegó otra vez por aquí cambio sentido del punto tejo junto con la hebra y ahora nos vamos a pasar a este lado a tejer los mismos siete filas pues como vamos a pasar necesitamos hacer aquí unos aumentos en mi caso son cuatro solamente entonces hago así no son aumentos como hebras enrolladas uno dos tres cuatro a ver si hice de este lado sí 4 y aquí como empieza con el punto revés pues quito este punto aprieto un poquito es mi primera fila otra vez entonces primera segunda segunda cuando llego al último punto y aquí están mis puntos enrollados entonces este punto tengo que tejer junto con este primer enrollo tejo con punto derecho doy la vuelta mi tercera fila quito el punto mi cuarta fila otra vez llegó a este punto doy la vuelta y tejo junto con este enrollo así mi quinta fila espero que no me confundí contando filas mi sexta fila doy la vuelta y tejo con este rollo me queda el último pues mi séptima fila que es la última igual que antes y octava fila pues es la última pues la última dejemos hasta el final doy la vuelta tejo con este rollo aquí aprieto un poquito para traspasar cuando traspaso de un lado a otro lado y tejo hasta el final de la fila y mi ojal está terminado y continúo tejiendo y así se forman ojales como veis chicas es muy muy fácil y así de simple se hacen los ojales y como os comenté también bueno aunque yo estoy tejiendo aparte vosotros podéis hacer como única sola pieza entonces cuando si vas a hacer así los ojales por este lado entonces empiezas como ya he enseñado haces ojal y continúas este parte que falte en mi caso siete filas por aquí y siete faltaba por aquí entonces siete si yo tendría un única pieza tenía que tejer toda el labor siete filas hasta luego ya juntar estos dos partes o si es por otro lado entonces yo tenía que dar la vuelta y empezar aquí a formar ojal entonces luego ya por este lado hacer siete filas y juntar de nuevo todo en en la misma fila como se enseñe ahora abajo y nada chicas espero que este pequeño pues truco o este pequeño consejo os ayude en vuestras labores a crear las cosas más bonitas y estéticamente para que se ven mucho mejor que antes si bueno no sabías cómo tejer ojales verticales y estos son de verdad bastante bonitas y cualquier chaqueta se van a ver muy muy bien los deseo felices creaciones a todas y nos vemos en mis próximos vídeos